Música Valoro mucho la vida, valoro mucho los pequeños detalles, valoro el respirar, valoro el comer, valoro el mirar. Envueltas en este timbre metálico, se escuchan las palabras de un sobreviviente. Hace poco más de una década, Jerry Galindo era uno de los motores de los Pumas. En 2004, su equipo fue bicampeón de México y Galindo un recurrente seleccionado nacional. Era un líder con mucha voz en el campo. Fija un poquito más, 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 más. Es importante el pase, todos los pases. Hoy, Jerry es técnico asistente del Querétaro. Como hace muchos años, sigue en el campo de fútbol, plantea estrategias. Hasta ahí, todo es normal. Es entonces que debe apretar un botón en su pecho para ayudar al volumen de su voz. Y así, empieza a contar su historia. Comienzo con un dolor en la garganta, una ronjera que no era normal, ya después de muchos días. Contacto a un doctor, el cual me dice que, bueno, hay un nódulo. Me opero y unos días después me da la noticia de que tengo que buscar un oncólogo especialista porque tengo cáncer. Eso fue en 2013. La primera operación fue un éxito. Jerry regresó a las canchas, pero pocos meses después, el tumor volvió en laringe y cuerdas vocales. Las palabras del médico fueron contundentes. Aquí lo que toca es extirpar todo el tumor, abrir el cuello, sacar laringe, hacerte una laringectomía total. Vas a vivir respirando por un orificio en el pecho y, bueno, más adelante vas a poder tener la posibilidad de ponerte una prótesis y, bueno, vivir con ella durante toda tu vida y poder hablar. Entonces, le pregunto, ¿no? Y bueno, y si no lo hago, ¿qué pasa? Pues fácil, ¿no? Te mueres. Unos meses después de la operación, una hemorragia masiva lo hizo caer cuatro días en coma. No, mis hijos lo tomaron primero por sorpresa. La primera pregunta fue, ¿y te vas a morir, papá? Le dije, no sé si me voy a morir, pero lo que sí les prometo es que voy a luchar. Jerry perdió el habla ocho meses, hasta que en junio de 2014 fue intervenido con una válvula que le ayudó a recuperar la voz. Y con ella volvieron los sueños de regresar al campo. En 2015, Jimmy Lozano y Joaquín Beltrán, amigos y compañeros de cancha en Pumas, convencieron al Querétaro de integrar a Galindo a su cuerpo técnico. Ellos les hicimos ver las cosas que nos podía aportar Jerry, ¿no? Como un auxiliar técnico que nos podía aportar como un tipo que ha vivido toda su vida dentro del fútbol. Para mí era la primera opción en la lista y obviamente saben que con él yo soy uno y sin él soy otro. Ahora, Jerry emprende un nuevo rumbo. Esta es una mañana común para él. Llega a las siete y asiste a la charla técnica matutina. Ya que haga esto, que venga aquí y se coloque acá como si fuera a pie en el ponta. Claro, sí. Muy bien. Después se encamina a lo que él llama sembrar el campo y así trabaja con su equipo. Buenas recepciones, muy bien. Me separo, me separo. Que además ya hablando un poquito de la actualidad, pues hemos logrado ayudar también con un aparatito que lo amplifica y que al final le permite hacer de mejor manera su trabajo. Y él se ha ido adaptando, él ha ido buscando soluciones a cada uno de los contratiempos que ha tenido y estoy seguro que ni la voz ni nada lo van a detener. Su timbre de voz no suena igual que hace algunos años, aunque sus ilusiones son las mismas. Querétaro. La ciudad donde ahora el Jerry no solo siembra el campo, sino también sus sueños. Hoy que soy entrenador, te puedo decir que tengo mucho más hambre que cuando yo era jugador. Quiero conseguir cosas mucho más importantes que cuando era jugador. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!